Y si yo te preguntaba Él porque no me querías Pero sin contestarme nada Solamente te reías Destotando mi lución Te pedí que vinieras al lado No de en vano muchos días yo lloré Hoy por hacerme de tus burras te has curado Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé De la vida que tu viste Al fin sé que te has cansado Ahora ya tienes que sentir Ahora ya tienes que sentir De tu pobre corazón Y aunque digas que me quieres Yo de ti nunca me fío Y ahora soy yo quien me río Y ahora soy yo quien me río De tu desesperación Te pedí que vinieras al lado No de en vano muchos días yo lloré Hoy por hacerme de tus burras te has curado Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Yo te amé con gran delirio Con pasión desenfrenada Les voy a contar la historia Te olvidé Te olvidé Te olvidé Cuando nace Cuando mi papá se enamora De unos versos De un español Que se llamaba Y le era apellido Il Defonso Pero Musicalmente La rítmica del poema No daba con lo que él quería hacer Él le tuvo que recortar Algunas cosas del poema Después Hizo el son de garabato No el chandé Sino el son de garabato Que se llama Te olvidé Lo grabó con la sonora curro Que era una sonora de grabación Y después te olvidé Ha tenido infinidad de versiones En merengue dominicano Lo hicieron los vecinos Con la extraordinaria voz De Mili Quesada Galvino Pampini Lo hizo en salsa La sinfónica racional de Colombia Lo tocó Totó la momposina Lo grabó Ha sido grabado En miles y miles Y miles de versiones Se ha convertido En un clásico de clásicos Tienen 60 y pico de años De vigencia Porque cuando te olvidé Mi papá lo saca Lo muestra Al público Había un merengue dominicano Que se llamaba A lo oscuro metí la mano A lo oscuro metí la mano A lo oscuro metí los pies Sin embargo Te olvidé Se quedó sembrado En el corazón De los barranquilleros Hasta convertirse En un patrimonio De la UNESCO Y si yo te preguntaba El por qué no me querías Tú sin contestarme nada Solamente te reía Destrozando mi ilusión Antonio María Peñalosa Cervantes Nacido el 24 de diciembre de 1916 En la ciudad de Plato Magdalena Estudió música Con un trompetista italiano Apellido Posteraro Después con el maestro Viaba Fue más adelante Director y arreglista De muchas orquestas Con muchas orquestas Y además Profesor De la Universidad de Bellas Artes En la ciudad de Barranquilla En 1942 El maestro Antonio María Peñalosa Llega a la ciudad De Medellín Allí Realizó Investigaciones En torno A la música Tradicional Del litoral Pacífico Colombiano Ya tenía Vínculos Con su esposa La cantante Chocoana Lucina Valencia Justamente Vamos a escuchar El testimonio De la maestra Lucy Peñalosa Valencia Ella nos habla Acerca de las dos obras Que tuvo la oportunidad De grabar Con su señor padre Cuando yo tenía 10 años Mi padre me llevó A la orquesta Sonolux Porque la cantante De turno No conocía Ese tipo de ritmos Y grabé dos temas De él Que son Fidelina La Chocoana Una jota sangrienta Chocoana Y un berejú Que era un bambuco negro También del pacífico Porque mi papá Impulsionó Con la música Del pacífico Se llamó Flores de la montaña Y en esa época Él ganó premio A nivel nacional Con esa canción Flores de la montaña Y Fidelina La Chocoana Después la regrabó Este joven Cartagenero Nando Pérez Con arreglos Del mito y salmiento Claro Con un ritmo Muy diferente Mi madre Era Lucina Valencia Cerna No la conocí Porque cuando Ella murió Yo solamente Tenía 3 años Pero tuve la información De que ella Era cantante También escultora Coreógrafa Mi tío Roberto El hermano de mi mamá Murió en Buenos Aires Y también era músico Él tuvo un dúo En la época De los 40 50 Que se llamó Fortich y Valencia Entonces la vena musical De Tony Peñalosa Valencia Y mía Es de parte Y parte Fidelina Fidelina Ya me dijo la verdad Que se va Para raspadura A bailar Fidelina Fidelina Ya me dijo la verdad Que se va Para raspadura A bailar Para raspadura A bailar Para raspadura A bailar Se va Fidelina A bailar Se va Fidelina A bailar Se va la negra 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 A bailar Fidelina la chocuana tiene un ten que circular con un juego de caderas Bolosal Fidelina la chocuana tiene un ten que circular con un juego de caderas Bolosal, un sube y baja Bolosal Un sube y baja Bolosal Se va Fidela Babila Se va Fidela Babila Es una anaja Bolosal Es una anaja Bolosal Una africana Bolosal Fidelina, andá a decirle a mi compadre Joacundo, que venga a recoger maíz porque se lo están comiendo los micos. ¡Eso, Fidelina! Fidelina puso un play por cuestión de treinta pesos, pa' colgarse unos collares, al pescueso. Fidelina puso un play por cuestión de treinta pesos, pa' colgarse unos collares, al pescueso unos collares, unos collares. ¡Se fue Fidela! ¡Por eso! ¡Se fue Fidela! ¡Por eso! ¡Se fue la negra! ¡Por eso! ¡Se fue Fidela! ¡Por eso! ¡Se fue la negra! ¡Por eso! ¡Se fue Fidela! ¡Por eso! ¡Gracias! 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 De Borquí, Díaz y Castellas, su carrones de alelíes, pa' mi novia la maicera. De redacción en una tipografía en Aracataca, con la familia Amariz, mi papá era un redactor de la tipografía, armaba para sacar la gaceta del tiempo, o sea, por ejemplo, manejaba una magnífica ortografía y además, en lo que se llama, en la filosofía, mi papá era bastante profundo. Mi papá, que olvidé, le corrigió muchas cosas y le hizo lo más importante, que es la música, o sea, por primera vez se tocó el garabato a nivel nacional e internacional. Ahí hay una confusión, sí, danza de garabato, sí, correcto, porque eso es sacarlo de un ritmo que mi papá también lo hizo popular, se llamaba pajarito. Ahora los invito para que escuchemos el testimonio de la maestra Lucy Peñalosa, hija del maestro Antonio María, quien nos comparte sus apreciaciones en torno a esta creación. Chambacú, arreglos del maestro Antonio María Peñalosa. Con relación a las obras de mi padre, además de que olvidé que se hizo famosa y es la canción bandera de él, me llama la atención poderosamente Chambacú. Chambacú no solamente tiene un contenido musical muy rico, sino un estilo folclórico mezclado con otras cosas y además es una protesta por la esclavitud de Cartagena y coincidió con el libro de Muel Zapata Olivella que se llamó Chambacú Corral de Negros. Él ahí manifiesta como un descontento por el trato que se le dio a la gente de color en la ciudad de Cartagena y él le hablaba siempre y me decía lo mismo, las murallas de Cartagena, murallas de vergüenza, del atropello de una raza maravillosa que enriqueció la música de nuestro país. Chambacú le han dicho que es una ópera, pero yo diría que no es una ópera, que es una obra teatral, folclórica, musical muy bien hecha y yo monté en mi repertorio en una oportunidad la obra Chambacú con sus personajes. Puse al español, puse a la negrita y la persona que relataba el contenido de la obra era yo, que decía la historia de las murallas con sangre le escribió la canalla con la pluma del dolor, con la pluma del dolor vertiendo su sangre clava a lo lejos se ve la muralla. Es San Pedro Clave con la salla secando a un negro bebé. Es una cumbia muy linda y como toda la música de él con muy rica armonía. Mi padre era una persona muy inquieta musicalmente hablando. En algunas oportunidades estuvimos conversando sobre Tucho Valdés y el grupo Iraquere y él me hacía la anotación, fíjate que los cubanos hacen innovaciones con el jazz pero no pierden su esencia rítmica ni su esencia como folclor. Eso yo lo quise hacer siempre con la música colombiana. Lástima que no me entendieran los músicos de mi país. ¿Hacia dónde yo quería proyectar la música colombiana? Bueno, esa es la profecía que él dijo. El día que los músicos colombianos realmente le pongan cuidado a nuestra música se va a proyectar internacionalmente y se está cumpliendo ahora porque últimamente se han hecho fusiones interesantes con el vallenato sin perder su esencia. Mi padre hizo eso con mucha música y él incursioné en la música del Pacífico porque la música del Pacífico es riquísima y no es una música que ha sido investigada seriamente. En la ciudad de Medellín cuando yo tenía 10 años mi padre dirigía la orquesta Sonolux junto con el maestro Edmundo Arias, Juancho Vargas, no me acuerdo el nombre de la otra persona y era él, eran cuatro directores de la orquesta Sonolux. Y allí yo pude palpar su desarrollo musical pero máximo porque mi papá hacía los arreglos en la casa con un piano y hacía cantidad de arreglos. Hay una anécdota muy buena de una cantante argentina que le mandó a hacer unos arreglos de un bolero y mi papá en una noche hizo todo el arreglo y después cuando lo llevó a Sonolux la misma cantante que le había dicho que apresuradamente que le hicieran arreglos lo abrazó delante de mí y le dijo que era un verdadero maestro y como siempre con sus genialidades. Tenía mucha genialidad mi papá y un sentido del humor impresionante. Mi padre fue una persona muy sencilla. Mi padre hablaba con el vendedor de tinto, con el vendedor de periódico, era gran amigo del hombre que hacía los bollos de yuca en Barranquilla porque era una de sus comidas favoritas, el bollo de yuca simple. Él era fascinado con todas esas cosas populares y él decía que no solamente lo enriquecían como persona sino como compositor, como músico porque él decía que en el universo todo tenía sonido. Mi padre tuvo dos matrimonios. El primer matrimonio fue con mi madre, la señora Lucina Valencia Cerna. De allí nacimos mi hermano Tony y yo. Después el segundo matrimonio con la señora Graciela Yagur tuvo cuatro hijos. El mayor se llama Miguel Enrique, sigue Rosa Elena que es la condesa de Santucci, luego sigue Dora María y Antonio Alberto que es el administrador de empresas turísticas y hoteleras. Después tuvo su hijo natural que es Jorge Peñalosa que vive en Cartagena que él es analista y programador de sistemas. En este momento vive en Bogotá. Yo destacaría de mi padre su profesionalismo, su genialidad, sus innovaciones, y fue un muy buen arreglista, fue un folclorista dedicado completamente, un excelente músico, yo diría fuera de serie. Mi papá Antonio María Peñalosa por ahí en 1929 se hace músico en Fundación Catalena y su primer profesor fue su cuñado Pepe Posteraro. Pepe Posteraro era un italiano que se casó con una tía mía, hermana de mi papá, Mercedes Salinas. Por lo tanto Pepe Posteraro pasa a ser el primer maestro de música de mi papá porque él le enseñó a leer música. Pepe Posteraro era un italiano que ya venía, tocaba Cariñetti y Santopón. El hijo de Mujer se hizo en Fundación Aracataca al lado de Antonio María Peñalosa, mi padre. Y de aquí salieron ellos para Bogotá, incluso con un trompetista que casi no lo mientan, gran trompetista de Lucho Bermúdez, Miguelito Sino, que trabajó también un tiempo con mi papá. Mi papá estuvo en Barranquilla y tocó con la orquesta de Sosa, de Marco Sosa, y la orquesta del maestro Viaba, que era una Big Bang. Y mi papá también trabajó en el barrio chino, que era el barrio de moda de esa época, donde llegaban todos los marinos que bajaban a Barranquilla a divertirse allá con las damiselas de esa época. Claro que sí, en la banda departamental, si fuera como quien dice la banda de la policía. Mi papá estudió guitarra con ese señor Pepe Posteraro. Mi papá fue muy técnico, mi papá conocía la música al derecho y al revés. Todo esto, la gramática musical la aprendió realmente con el señor Pepe Posteraro, su cuñado. Después la desarrolló, lógico, con el maestro Viaba en el conservatorio, con el maestro Acosta, que también era un gran músico, que el maestro Acosta era el papá de Muñecón, un gran saltoponista, y el maestro Pino también, hubo varios maestros que formaron parte de la formación de mi papá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.